Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardew Valley Bueno, de Stardew Valley, vamos a reaccionar a... No sé, me ha salido en recomendado y he visto al principio y me ha parecido súper gracioso Y digo, bueno, vamos a reaccionar ya que esto está de moda y eso Nunca he reaccionado a nada, bueno, sí, a vuestra granjita, a granjas de la comunidad y eso sí Pero a lo que es un vídeo de otra persona, nunca, ¿vale? Así que, bueno, si no conocéis a esta persona, bueno, es que no habéis estado vivos en YouTube desde hace 24.000 años Pero, bueno, tendréis el canal por si acaso ahí abajo en la descripción Pero es Canecro, que yo creo que todo el mundo lo conoce Y si no, pues miradlo porque es un canal de 10, pero de 10 Y vamos a reaccionar, este vídeo es de hace 7 meses No sé si es que lo jugué en directo, no tengo ni idea, ¿vale? Yo solo he visto al principio y me ha parecido muy gracioso Y, bueno, quería reaccionar con vosotros Y decirme si sabéis de algún YouTube también que haya así como probado Stardew Valley Y así al principio y reaccionamos a él Y la verdad es que está bastante gracioso Vamos a ver, granjero busca esposa en lo que puso en su primer vídeo de Stardew Valley Vamos a ver a lo que quería él llegar con eso Espero que se escuche bien Yo creo que sí Yo he ganado en todos los juegos, ¿y ahora qué? Aún tienes que ganar mi corazón Vale, creo que ha llegado el momento de jugar algo, ¿no? Sí, esto estaría en directo o cualquier cosilla y todo Normal, normal Vamos a ver los primeros pasos de Canecro en el Stardew Valley Bueno, sabemos cuál es su intención Su intención es solo ligar y estar con todas las chicas del pueblo Entra en la casa de Penny y ve que está dormida Sin discriminación A tomar por culo el pez El pecado Adiós Otra vez Se ha echado el agua por encima del gato Increíble El evento de los huevos Pierde ¿Cómo habéis? ¿Cómo habéis? Y es porque a lo mejor jugó lo que es Stardew Valley entero No lo sé No sé si llegó a pasárselo No tengo ni idea, ¿vale? Esto es como una recopilación de varios directos Yo creía que solo iba a ser de un directo Pero no Es de varios directos Y parece ser que sigue jugando Así que ya está por el evento este del baile De la primavera creo que es Y vamos a seguir a ver qué tal Va a pedir bailar a todas ¿No? La boquita La boquita Hostia, la Jali, ¿no? ¡Fu! ¡Buah! ¡No! Os explico Para conseguir que en el primer baile podáis hacer Para el primer evento que podáis bailar Tenéis que conseguir dos corazones como mínimo Con la persona que queráis bailar, ¿vale? La más fácil es Jali 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 Que no sabéis hablar Que me pasa en la cabeza Y Porque es en primavera Y con los dientes de león Dientes de león no Con los Con los otros Que no me acuerdo como se llama Eh, bueno Con los dientes de león no Con los Otro que es amarillo también Que ahora mismo se me ha ido de la cabeza Pues le vais dando Y Para ese día Si lo hacéis todos los días Y habláis con ella todos los días Tendréis los dos corazones Y podréis bailar En el primer evento Del festival, ¿vale? Os lo dejo así como Consejillo Por si lo queréis hacer ¡Qué divertido! ¿Ora ir a esa casa? ¡Buah! Era acojonante No me ha pasado tan bien en mi vida 35, ¿eh? Hostia Se ha asustado el murciélago Tiene una escalera ahí ¿Ha conseguido un diamante? ¿Ha conseguido un diamante? ¿Ha conseguido un diamante de una piedra? ¿Qué coño? Ah, vale De esa piedra Vale, vale, vale Pensaba que había sido De una piedra normal Vale, vale ¡Un diamante! ¡Es de a uno ya! ¡Oh, he pasado todo! ¿Vale, a ver cuánto cuestan los animales? Cerrado por hoy ¡Me cago en tus muertos pesados! Hostia, es este ¡Mir, se va detrás de la piedra y todo, eh! Bueno, es que cuando lo hacen en directo La verdad es más fácil Porque la gente se lo va diciendo ¡No! ¡No! ¡Súper pepino! ¡Ja, ja! Se puede meter en él este ¿Cuántas gallinas compro, chicos? Compro medio pollo Ponerle un animal La gallina a Dallenberg Mandará a la pequeña Dallenberg a su nuevo hogar ¡Ja, ja, 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 ja! Otra El otro ZGM también, ¿no? Los dos editores aquí metidos ¿Eso será la gente que le edita los vídeos o algo? No sé Yo no entiendo esa broma porque No los conozco Antonio también, ¿no? Antonio y Juanito, ¿no? Antonio y Juanito Las dos gallinitas ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, Kencro, soy el alcalde de Pueblo Pelicano Tenemos un problema contigo Tienes una granja que está en ruinas La cual no pagas la hipoteca Y no solo eso Que te dedicas a hurgar en la basura de los vecinos A acosar a las chicas del suelo Me representa ese tío ¡Otro hogar, eh! Me representa Uy, a este le va a costar, ¿eh? La pesca, la verdad, es que Desespera a mucha gente ¡Ja, ja, ja! Detrás de los pollos Algo para la sopa Yo no tengo nada para la sopa ¿Qué he hecho, gente? ¿Basura? ¿Y aquí? Está cuajada Está cuajada Se viene el piquito full dupes, ¿eh? Mil euritos Ah, es verdad De verdad, es verdad, es verdad Y media vuelta, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Ahí está ¡Ja, ja! Like si te pasa eso también Porque a mí me pasa cada dos por tres Y yo Llevo mucho tiempo jugando Va para un lado Se te olvida Vuelve Coge lo que sea Se te olvida otra cosa Vuelve Llevo dando vueltas Dos horas ¡Ja, ja, ja! Por ti hay chiviria ¡Oh, chiviria me mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Quida, coño! ¡Ja, ja, ja! ¡Ibai es un cerdo! ¡Ja, ja, ja! De verdad Y ponemos un cerdete a Ibai Mejor, ¿no? ¡Ja, ja! Es que me... La esta, joder ¡Oh, tía! Perro 404 ¿Qué se ha comido? ¡Ey, energía máxima, ¿no? Usted es la primera que consiguió ¿Cómo? ¿Cómo pone gachapón? ¿Cómo ve este? Eso lo escribió él al principio Ni se acuerda ¿Por qué dice lo de gachapón? Salió un caldo, güey Lo llenaste de cagada Uno el top llega a otros niveles Con decirte que hay un huevo marrón En la esquina Dentro del corral De las gallinas Desde que empezaste a jugar Hoy ni nunca lo pillo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por favor, Twitch! ¡Me llamo en tu puta madre! ¿Puede funcionar el chal, por favor? ¡Enlore! ¡No! ¡Cómo no rompe todo, eh! ¡Es cuando estamos jamás 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 jamás! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Vente! ¡Ole, qué bailecito! ¡No le funcionaba el chal! ¡Oye, mira, ya estaba en la cueva calavera, eh! Con su espadita y todo, oye ¡Sí, cuándo! ¡Ah, qué ruleta! Ahora voy No, no, qué arragoz Ahora voy Yo digo en color Y hagas una apuesta Para doblar el apuestado, verde ¿Cuánto ha puesto? Todo, no tengo más dinero No me deja más, gente ¡Vamos! Espera Que vale, el verde tiene más probabilidad, ¿vale? Tiene un 75% Aunque el juego diga que tiene 50-50 Mentira El verde toca mucho más que el naranja Os lo digo También naranja toca Cuidado Verde Y ha puesto 400 Que en el casino siempre es algo positivo Ahí va, verde ¿Veis? Ahora, al naranja 500 ¡Oh! ¡Hostia! Que tonto Delgacho, ¿pon? Los peces la verdad es que cuesta ¿Qué pasa? ¿Por qué no le da? Ahora lo tiene, ahora solo falta pescarlo Buah, es tenso la cosa La ha sacado, la ha sacado Pues ya está chavales, aquí dejamos el vídeo Espero que os haya molado A mí me ha encantado, la verdad me lo he pasado súper bien Decidme vosotros si queréis que reaccione a otras cosas Ya sea a otros youtube o... Pero todo relacionado un poco con Star de Vale Ya que el canal pues se trata de Star de Vale Y ya está O si queréis que reaccione a algún juego así Similar a Star de Vale Lo que vosotros queráis Ponédmelo por los comentarios Se agradece un like y un comentario Cualquier cosita de esas se agradece muchísimo A vosotros no... Que no os molesta mucho Y a mí pues me ayuda muchísimo ¿Vale? Así que muchas, muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!